Petru ahora le da retweet al trino de un desadaptado que dice que yo necesito un psiquiatra, de verdad que él no parece el presidente o un estadista sino un gamín callejero, por lo demás calladito con la corrupción de algunos generales en el ejército y las actuaciones de su ministro de defensa que conoció el montaje contra un general de la voz de un testigo que participó un teniente activo lo trasladó a bogotá a su ministerio y se quedó callado no le informó a la fiscalía aún sabiendo que estaban investigando al general con un informe falso qué vergüenza petru calladito frente a oficiales torcidos que están usando la inteligencia y la contrainteligencia para hacer daño eso sí barrio con más de 60 generales muchos los más expertos sin embargo a su actual comandante del ejército el general luis mauricio espina señalado de seguimientos ilegales y montajes lo protege tal vez petro está cumpliendo con el libreto que trae desde que llegó a la presidencia para intentar acabar con el ejército